Este es el último video que hago a este lugar maravilloso, que nunca más voy a volver. Mira ese castillo, ese cielo. Mira. Wow, los parapentes. No sé si acá se visualice, pero ahí están las sillas, los carritos que van para arriba. Yo hoy día hice ese viaje, espero que lo puedas ver. Le digo carritos, aerosillas, le he dado varios nombres, pero mira eso. Mira ese cielo. Es hermoso. Y bueno, acá terminó el castillo, que no pude entrar. Me quedé con las ganas, pero visité muchos lugares. Auf Wiedersehen.